¿Qué me vine? En el marco del Día Nacional del Bebé, vinimos hasta el Hospital de la Mujer, en el Pereira Rosel, y vamos a charlar con Pamela Moreira de la Fundación Canguro, que ya es amiga de la casa, la conocemos, y Cecilia Sena, directora Uruguay Crece Contigo, para que nos cuenten un poquito qué es lo que está pasando hoy, que cada vez llegan más gente. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el Día del Bebé, que se celebró el 2 de octubre, pero en el marco de esa celebración, en conjunto con la Fundación Canguro y la dirección del Hospital Pereira Rosel, y la institución HACE, desde el Ministerio de Desarrollo Social, resolvimos apoyar una intervención, y acá lo que estamos viviendo en este momento es la inauguración de un espacio, un espacio artístico, como lo verán, con una expresión artística, que lo que busca es enmarcar y visibilizar las cuestiones orientadas hacia el bebé y al recién nacido, la importancia que tenemos que darle al recién nacido, la garantía de sus derechos, y el compromiso de las instituciones, tanto de sociedad civil como de los privados, porque también hay que contarles que esto tiene un apoyo fundamental de los privados, y de voluntariado, como es el caso de los artistas, y desde el Estado, apoyando estas iniciativas para mejorar espacios donde conviven las madres y los niños. Cecilia, ¿cuál es el compromiso de Uruguay Crece Contigo? Bueno, el compromiso de Uruguay Crece Contigo es acompañar la primera infancia, el garantizar el cumplimiento de los derechos de la primera infancia, el acceso a los servicios, brindar información de calidad a la sociedad. Nosotros entregamos, incluso en este momento, y aquí en este hospital, en el Pereira Rosel, de la mano de la Fundación Canguro, el set de bienvenida de Uruguay Crece Contigo, que se les entrega a todas las mamás que tienen un bebé recién nacido, con material socioeducativo, que ayude a las buenas prácticas de crianza. Entendemos que si nosotros, desde los primeros mil días de vida, desde el primer momento, desde la gestación y el nacimiento, se acompaña con la garantía de los derechos, el acceso a la salud, los controles, la buena alimentación, y las buenas prácticas de crianza, vamos a tener una sociedad mejor. Y por parte de Fundación Canguro, ¿cuál es el compromiso? Bueno, nuestro compromiso está con los bebés más vulnerables, que nacen en el Hospital Pereira Rosel, y que, bueno, deben permanecer aquí hasta tener una resolución judicial que determine cuál va a ser su destino, quién va a cuidar de ellos. Así que, bueno, a través de los 400 largos canguros, voluntarios canguros, es que acompañamos a los recién nacidos, bueno, desde su nacimiento, y por los 365 días del año, las 24 horas, brindándole nutrición afectiva, que es ni nada más ni nada menos que amor, UPA, muchos mimos, y bueno, para justamente, y muy alineado con lo que mencionaba Cecilia recién, como forma de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, y bueno, poder permitirles crecer en forma saludable. ¿Qué cuidados debemos saber todos y prestarles suma atención, y especial atención a los bebés recién nacidos? Bueno, para el bebé recién nacido, nosotros estamos como sociedad muy acostumbrados a cuidar el cuerpo físico del bebé, ¿sí? Estamos acostumbrados, sabemos que lo tenemos que alimentar, cambiar los pañales, higienizar, pero a veces nos olvidamos que tan importante como el cuidado físico, es el cuidado emocional del bebé. Entonces, para que un bebé crezca saludable, necesita un adulto que lo acompañe, que le hable, que le sonría, que lo aúpe, que lo mime, ¿sí? Nosotros, como sociedad, hemos crecido pensando que si un bebé llora hay que dejarlo llorar, porque si no lo vamos a malcriar. Bueno, les cuento que los bebés no se malcrian, los bebés demandan y necesitan ser atendidos en esas demandas para poder crecer en forma saludable. ¿Y por qué decidieron hacer esta intervención? Que, de hecho, es muy linda, una intervención con un día que se luce demasiado, que, por suerte, está muy avanzada, la podemos tomar muy avanzada. Todavía le faltan los últimos retoques, ¿verdad? Sí, así como tú mencionás, le faltan los últimos retoques, pero nosotros nos pusimos de acuerdo con la artista, que es Mariela Kruchik, que Mariela, en realidad, dijo, bueno, muestro mi arte en vivo y en directo, mientras estamos haciendo los retoques del final de esta expresión. ¿Y por qué una expresión artística es más allá de lo que pueda aparecer en pintar un espacio o de mejorar un espacio? Todo eso trae un componente de espacios saludables para la familia, espacios saludables para nuestra primera infancia, para ese recién nacido, para el personal de salud también, porque este es un espacio que se comparte, se comparte con el personal de salud, se comparte con la familia que vienen a ver los recién nacidos. Ustedes podrán ver que para este espacio, en esta intervención, dan todas las ventanas de la maternidad del hospital. Entonces, en conjunto con Fundación Canguro, que es quien está aquí adentro conviviendo diariamente, y nosotros desde el aporte del Estado, en el acompañamiento familiar también con los más vulnerables, entendimos y estuvimos de acuerdo en generar esto como un puntapié de decir, bueno, no solamente a veces el Estado tiene que estar con cosas materiales, a veces este tipo de cosas y de encuentros entre sociedad civil, voluntarios, privados, Estado, hacen al cambio de la vida en sociedad, ¿no? Un espacio lindo que además visibilice una temática como es la del bebé y como es el recién nacido, y la importancia que tiene que tener para la sociedad uruguaya el promover los cuidados saludables a los recién nacidos. ¿Y por qué eligieron a Mariela? ¿Ella era cercana a la fundación? Bueno, Mariela en realidad nos la introdujeron a través de SOA, que es una organización que trabaja en arte contemporáneo. Nosotros le pedimos su ayuda, que se oficiaran de curadores de esta obra, y la realidad es que ellos seleccionaron a Mariela por su sensibilidad, por su forma de ser y por su conexión con los bebés. Y bueno, lo que hicimos previamente fue invitarla a que nos conociera, que conociera el hospital, que conociera la fundación, y bueno, apenas vio a los bebés y vio todo el entorno, dijo, cuenten conmigo que estoy. ¿Y la obra es pensada por ella? ¿Ustedes la guiaron? Bueno, nosotros solo lo que le dijimos era que queríamos homenajear a los bebés, y bueno, con eso ella trabajó y bueno, creó esta maravilla. Bueno, vamos a ver, que está pintando todavía, la tenemos acá. Estaría bueno charlar con la artista plástica, Mariela Kruchik, que está en este momento pintando. Se nota bastante terminado, muy avanzado. Mariela, ¿podrías hablar con nosotros? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, no te queremos interrumpir, pero televisión en vivo. Contanos, ¿cómo se te ocurrió pintar esto que está quedando tan lindo? Bueno, la verdad que, bueno, llegué para la fundación, me contaron un poco de lo que estaba pasando acá, y ahí se me ocurrió una historia así sobre los niños, que habla un poco de el hornero, ¿no? Que es el que cuida el nido, el que cuida a sus crías, y después falta una parte del mural que va a tener todo el crecimiento, de la semilla, la planta y la flor que da vida, por eso está invertida, buscando un poco conectar así con la creación, con el cuidado del niño. ¿Cuánto va a quedar pronto? Yo creo que en una semana, más o menos, ya va a estar. Nos vamos a pintar el techo también. Ah, qué divino, divino, Mariela, porque aparte de lo que decíamos, ¿no? Todas las habitaciones de maternidad dan para acá. Sí. Sí, se ve, todo lo difícil se va a ver el techo también, aparte porque tiene altura, va a estar bueno, bien lindo así, un desafío. Bueno, muchísimas gracias por tu arte, excelente elección al elegirte a vos como artista, que entendiste perfecto lo que querían representar. Qué bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por venir. Muchísimas gracias, Mariela, y bueno, y gracias a las chicas que estuvieron con nosotros, y seguimos con ustedes, amigos, nos encontramos en un ratito nada más. Qué maravilla, ¿eh? Gracias, qué divino... Qué lindo. Qué divino trabajo y felicitaciones también a los voluntarios, ¿no? Sí, obviamente. De la fundación, ¿eh? Que hacen un trabajo... Ah, tremendo. Tremendo. Yo le mando un beso a mi amigo Marquito, que es uno de los que están en la fundación, que siempre está con varias horas a la semana, en horarios que de repente hay personas que se les complica y no pueden estar, y él siempre acomoda su tiempo para estar trabajando ahí realmente de corazón. Qué bueno, qué bueno. Y el tema de la pintura es espectacular, a mí me encanta, soy un menos diez. ¿Ustedes pintan bien? No. Yo, vos me dibujás una casa y la tengo que pintar. No importa.